Cuarta noche durmiendo en prisión, la primera en Brians 2. Dani Alves presentará un recurso contra su prisión provisional y lo hará con su defensa reforzada. Su abogada ha anunciado que sumará fuerzas con el penalista Cristóbal Martell para restablecer el honor y la dignidad del jugador y demostrar, dicen, su inocencia en los hechos que se le imputan. Martell, el nuevo abogado, llevó la defensa de la familia Pujol o la del Barça en el caso Neymar. La familia de Alves llega hoy a España y el brasileño podría recibir su visita inmediatamente si él lo pide. La víctima cuenta en su denuncia que los porteros de la discoteca le ayudaron cuando les contó su versión de lo que había pasado. La llevaron a una sala para que pudiera relajarse. Por eso, en este caso, la patronal del ocio nocturno, Fecasarm, ha pedido presentarse como acusación popular. El sector defiende el protocolo que aplicó la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre y el esfuerzo que hacen, dicen, contra todo tipo de agresiones. El protocolo en la discoteca Sutton se activó en cuanto la víctima les puso en alerta. Desde el minuto uno ya atendió a la víctima, ya se la puso en un espacio protegido y se avisó a la policía para hacerse cargo de la obtención de las pruebas. Es lo previsto en el plan Nocaiem contra las agresiones sexuales, promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. Colaboran otras 38 salas. Se forma al Dijoque, que tiene la visión privilegiada de la pista. Se forma al personal de guardarropía. El personal de seguridad, que es el primero y el último que ve a la persona llegar y marchar. Estos protocolos existen en más ciudades. El Ministerio de Igualdad y la principal patronal del ocio nocturno vienen consensuados unos pasos ante estos casos en locales de toda España. Un proyecto que todavía está en proceso. Estamos en un momento de autorregulación, de buenas prácticas y de difusión a todo el sector para que cada uno, evidentemente, utilice esos consejos directos. Son medidas contra las agresiones machistas que las mujeres reclaman y no siempre encuentran. En otras discotecas pasa exactamente lo mismo y la gente no hace nada y, sobre todo, la gente lo sabe. Está bien que las discotecas se pongan las pilas con eso. Algunos locales siguen el as por Ángela, un protocolo internacional importado de Reino Unido. Con carteles en los baños se avisa a las mujeres. Ante una agresión, preguntar por Ángela a cualquier empleado. A partir de ahí, se activa el proceso.